Agua limpia para las familias de Pueblo Nuevo, con una inversión de 45 millones de pesos en beneficio de más de 24 mil habitantes de este municipio, es el impacto que tiene la planta potabilizadora la cual les permitirá tener calidad en el agua, ya que no era apta para consumo humano. Esta obra tenía una demanda de más de 50 años, por lo que el gobernador Jorge Herrera Caldera recordó que fue compromiso de campaña cumplido, el cual ayudará a El Salto a solucionar el problema de abasto y calidad en el agua potable. Gracias a estas obras se tendrá agua de las fuentes de abastecimiento como las presas La Rosilla 1 y 2 y el Arroyo del Agua, lo que marca un antes y un después para las familias de Pueblo Nuevo. Un gran proyecto que nos trae el señor gobernador, porque sí que hacemos de muchos recursos, nos está ayudando a todos en el agua potable y en más servicios que dice que nos puede ayudar. Pues es una de las obras, si no es que la más relevante que ha habido, pues bueno, o sea, que todo dar que haya sido lo que es el agua, que es una de las carencias que aquí en este municipio estamos teniendo, y sobre todo pues con la sequía y con esto pienso que debe de ayudarnos muchísimo para llevar el vital líquido hasta nuestros hogares. Unidos crecemos todos, gobierno del Estado de Durango.